La Universidad de Cuenca La UPSC de Cuenca cuenta con 260 docentes, de los cuales 195 son de tiempo completo, además de 28 técnicos docentes y 128 colaboradores que apoyan con la gestión administrativa. En la medida de las necesidades de crecimiento, en la actualidad funcionan 11 aulas con todas las facilidades necesarias del Instituto de Idiomas en el edificio de la editorial LNS en María Auxiliadora. De la misma forma, en la comunidad de María Auxiliadora empezará su funcionamiento el área de formación continua con 8 modernas aulas completamente equipadas. A los laboratorios ya existentes se ha creído conveniente la implementación de determinados laboratorios que serán utilizados por las carreras de la ciencia de la vida y se emplazarán en Lumacay, en Pauti. En próximos días, en los terrenos contiguos del rectorado, en la intersección de la calle Vieja y la calle Turhuayco, se iniciará la construcción del nuevo edificio de 32 aulas, que vendrá a satisfacer las necesidades actuales para las asignaturas de las ciencias básicas de las distintas carreras, así como para posibilitar la oferta de nuevas carreras. Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y la creación de clubes deportivos, se ha construido el Polideportivo, que se suma a las instalaciones deportivas ya existentes y permitirá la utilización de una cancha sintética de fútbol, una pista sintética para atletismo, fosa para salto largo, espacio para lanzamiento de la bala y barras para gimnasio, sumándose a la depotenciación del gimnasio. Vale la pena resaltar que al interior de nuestras instalaciones funciona el proyecto emblemático de vinculación con la colectividad, como es la Fundación Pases, misma que apoya y ayuda a chicos y chicas de la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!